Jugabas al avión 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 Ya malgrancito mi suerte empeoró, cuando fui a la escuela la maestra me puso Ya malgrancito mi suerte empeoró, cuando fui a la escuela la maestra me puso Ya malgrancito mi suerte empeoró, cuando fui a la escuela la maestra me puso Ya malgrancito mi suerte empeoró